Deportiva, hoy se inicia la Copa Postobón y jugarán los cinco equipos antioqueños. Se repite el clásico Itagüí-Medellín con un sabor a revancha, ya que en la primera fecha las águilas doradas dominaron a los rojos. Nacional jugará en el Polideportivo Sur y el Envigado visitará al Río Negro en el Alberto Grisales. Hoy arranca la Copa Postobón con 36 equipos de la A y la B. Los antioqueños están ubicados en el grupo B. Nacional, Medellín, Envigado, Itagüí, Río Negro y Once Caldas como único conjunto por fuera de Antioquia disputarán la primera ronda. El actual campeón del certamen es el Deportivo Cali, quien derrotó en la final del año pasado al Itagüí Fútbol Club. La jornada para este grupo arrancará a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio de Itaires con el juego entre Itagüí y Deportivo Independiente Medellín. A las 7 y 30 de la noche en el Estadio Alberto Grisales, Río Negro recibe la visita del Envigado Fútbol Club. Ya en la jornada de cierre en el Estadio Parque Sur, Nacional, Aralabes desde el local frente a Once Caldas. El torneo está comprendido por 5 fases con una gran final el 26 de octubre. Este torneo entrega un cupo a la Copa Suramericana.